Mésero, traiga champán Yo quiero complacer, las babies de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Otro pedo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una huachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan hondiado, no se me pongan hondiados porque no la pienso, ni me tiemble el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, leto Jaja Jajaja 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 Jajaja